Lo tenían casi fichado antes de la final contra el Arsenal, pero cuando ellos pierden, estoy hablando con Chirarín y me dicen que me voy a quedar un año más. Y era una sorpresa para mí. Fue muy difícil perder la final de la Champions League. Como saben, fue imposible para mí ir de ese modo. Imposible. El partido de Arsenal en el espectacle. Se plantaba un contraatac de área a área en 5 segundos. Era realmente un espectacle. Un jugador muy potente, fuerte, que tenía una definición espectacular con la derecha o con la izquierda, técnicamente buenísimo y uno de los mejores delanteros que ha habido. Como entrenador, no se puede asegurar a los jugadores un sitio en el campo. Me dicen, no entiendo. Cuando vas a un sitio nuevo, necesitas un periodo de tiempo. Y también, pues, el 2007-2008 no fue una temporada nada fácil. No estaba feliz con la temporada, nadie estaba feliz con la temporada. La Chispa no era la misma. Éramos en Barcelona, pero no el Barcelona desde hace dos años. De dos años atrás. 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 ¡Suscríbete al canal!